Tú sabes que yo hago falta Sintieron un vacío sin mí Solamente hay uno Puerto Rico, New York City, California, Chile, Texas, Chicago, Atlanta, Miami, Boston, D.C. Nuevamente los jacks se revientan Empezó la envidia de los Wednesdays Estoy en la mezcla y sigo Muy respetado por los gangsters Hasta mis enemigos Sabe que la lleva aquí, bro No seas lópaté, TV Wonder, ve que tiene control Si eres hot, tengo poder ya Me puedo ponerte en un stop Suena el cartel, interscope The King is back Tuve callado un año y pico No hay nada nuevo en Puerto Rico Nada pasó The King is back Quien me para Dale, dispara Que las guerras son cara Que un grande me encarga Hace como se hace Pa' ser líder se nace No solo se hace Yo soy el boss y tú un clan No solo se hace No solo se hace No solo se hace ¡Gracias!